Bienvenidos a la segunda temporada de Nissan On Air. Ya estamos al aire. En el momento en que quieras escuchar, desde donde estés, el podcast de Nissan América del Sur te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología y la cultura. Por supuesto, en las voces de especialistas de Latinoamérica. Abróchense los cinturones. Cada episodio es un viaje imperdible. El avance de la tecnología en la actividad productiva está cambiando la forma de trabajar y competir en varios rubros. En un sector tan exigente como es la industria automotriz, la optimización de los procesos para conseguir una mayor competitividad es clave. Por lo que la utilización de tecnologías que lo faciliten es de vital importancia. Es por ello que la automatización de determinados circuitos productivos para la optimización de procesos y recursos humanos tiene una gran relevancia en este sector. Y esto se logra mediante equipamientos que generen datos, se conecten entre ellos y creen procesos más inteligentes, eficientes, flexibles, seguros y a prueba de errores. Para profundizar sobre el tema, en este capítulo de Nissan on Air, lo invitamos a Martín Delfrade, director industrial de Nissan Argentina. Bienvenido Martín, un placer que estés en Nissan on Air. Te pido, te presentes antes de comenzar nuestra conversación. Hola Maxi, sí, un gusto estar en comunicación a través de Nissan on Air. Les cuento un poco de mí entonces. Soy director de producción de Nissan Argentina desde abril de 2020. Yo tengo 52 años, soy ingeniero químico de la Universidad Tecnológica Nacional y tengo un posgrado en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba. Pueden apreciar entonces que soy cordobés. Tengo una experiencia de casi 30 años en la industria automotriz. La mayor parte de ese tiempo aquí en fábrica Santa Isabel en Córdoba. En distintos tipos de funciones como producción, ingeniería y calidad. Y además tengo la posibilidad de haber trabajado durante un par de años en Francia y en Brasil. Qué bueno, qué buen currículum y qué interesante para meternos de lleno en esta charla. Creo que podemos comenzar por una pregunta sencilla que nos va a poder permitir comprender mejor el tema. ¿Qué significa esta revolución tecnológica industrial? Ok, déjame ver si yo puedo hacerlo sencillo. Bueno, a nivel mundial la industria está atravesando esta revolución tecnológica. Lo que conocemos hoy bajo el concepto de Industria 4.0 y se refiere a una nueva manera de producir. Esta manera de producir a través de la adopción de tecnología, mediante soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real. La transformación abarca todos los sectores de la empresa, desde los sectores de producción y de servicios hasta a toda la cadena de valor. Es decir, la tecnología se aplica tanto a los procesos de elaboración, a las prestaciones de los productos, a la gestión de la empresa y a las relaciones con clientes y proveedores. En general, cada empresa tiene un propio esquema de transformación mediante la incorporación gradual de distintos componentes tecnológicos. Estos componentes tecnológicos pueden estar referidos a la inteligencia artificial, a la internet de las cosas, a la robótica o la automatización, a la impresión en 3D o a temas de ciberseguridad. ¿Y cómo afecta a la industria automotriz? A nivel de la industria automotriz y más concretamente ligado a los procesos de producción, los conceptos más desarrollados son la automatización mediante la incorporación de robots en los puestos de trabajo. Actualmente se destacan los robots de tipo colaborativo de interacción con las personas. Otro de los procesos ligados es la digitalización de los puestos de trabajo, o lo que aquí conocemos como digital workstation. Esto nos permite que los supervisores de producción tengan acceso en tiempo real a toda la información ligada a la manufactura. La cantidad de producción, la calidad en el momento, el mantenimiento de las instalaciones, que esto facilita y acelera la toma de decisiones para minimizar esos desvíos en producción. Y la tercera pata de esta actividad está ligada a la digitalización de la logística del aprovisionamiento mediante sistemas interconectados con los proveedores que optimizan stocks o a través de los sistemas industriales de ayuda a los operadores para la selección y el secuenciado de piezas en cada uno de los productos a fabricar. Bueno, qué interesante lo que nos contás y con qué facilidad nos estás transmitiendo conceptos a los que no estamos tan empapados del mundo de la tecnología, digitalización. Ahora, ¿en qué posición nos encontramos actualmente en América Latina y hacia dónde vamos? En general se están dando muchos avances, pero aún no podemos decir que hay un estado de madurez en la región. Las grandes empresas y algunas pymes muy innovadoras están incursionando en este tipo de tecnología. Yo diría que todavía nos encontramos en el inicio de una curva de adopción. Como explicamos en los puntos anteriores, el avance tecnológico abarca muchos aspectos y las empresas avanzan sobre proyectos transformadores que abarcan uno o alguno de estos aspectos. En algunos casos se decidió comenzar directamente por el modelo productivo mediante la automatización, la robotización, el mantenimiento predictivo y en otros a través de la optimización de procesos de logística y distribución. Otro aspecto que es muy interesante para la región es la adopción de medidas para tener una mejor eficiencia energética y que eso es una oportunidad en cualquier planta industrial. Bueno, el sector continúa el cambio en sus procesos y como nos contás y estamos viendo, obviamente avanza hacia la digitalización. ¿Cómo se preparan las compañías fabricantes como Nissan para avanzar en este aspecto? Ok, en este caso voy a comentarte cómo se ha preparado Nissan Argentina. Desde 2015, la fábrica de Nissan en Santa Isabel, en Córdoba, vivió un profundo proceso de transformación, tanto a nivel tecnológico como a nivel cultural. Y hoy está a nivel de las mejores plantas de la Alianza del mundo. Esta preparación en 2015 nos permitió iniciar la producción de Nissan Frontier en 2018 con los mejores estándares de calidad. Para hacerlo, la automotriz incorporó las últimas tecnologías en su proceso productivo, con más de 120 robots somados en los últimos años, 350 carros guiados de manera automatizada, tablets en los puestos de trabajo de los operadores, formaciones con realidad virtual e impresoras 3D. Esta tecnología nos otorga una capacidad de producción de 25.000 pick-ups por año por turno de producción, siguiendo los exigentes estándares de calidad de Nissan. Bueno, y profundizando más aún, ¿qué implica el proceso de digitalización en una terminal? En Plantas Santa Isabel se llevan a cabo diversas actividades en este aspecto. El control de las operaciones a través de datos producidos en tiempo real, los colaboradores conectados, la conformación de una cadena de suministro flexible y el sistema de mantenimiento de toda la tecnología mediante el mantenimiento predictivo y la automatización de los procesos de producción. Una de las ventajas que ofrecen estas tecnologías es el monitoreo en tiempo real para diferentes tipos de máquinas que se utilizan en los procesos de producción. ¿Cuáles fueron los principales beneficios al aplicarlas? El monitoreo en tiempo real tiene múltiples beneficios en referencia a calidad, costo y tiempos operativos. Por ejemplo, para el mantenimiento, los sistemas de monitoreo de medios de producción nos brindan información instantánea del funcionamiento de los mismos. Respecto a la calidad, menciono dos ítems muy destacados de la digitalización. El primero está referido a las herramientas dedicadas a los ajustes de piezas. La utilización de herramientas de apriete controlado y monitoreado digitalmente nos permite asegurar que el 100% de las fijaciones de seguridad y reglamentación respetan las condiciones de diseño del producto. El segundo está referido a la digitalización de los puestos de trabajo. La información en tiempo real que dispone el personal de producción permite llevar todo tipo de información de manera instantánea hasta cada uno de los puntos de manufactura, optimizando de esta manera la reactividad y las mejoras en términos de calidad y productividad de toda la cadena de producción. De la misma manera, las estaciones automatizadas en los procesos de producción nos permiten garantizar la uniformidad de todos los vehículos. Además, las mejoras que quieran realizarse se ejecutan de manera precisa e inmediata para todos los turnos de producción. Estamos charlando con Martín Delfrade, director de producción de Nissan Argentina. Martín, ¿cómo se conforman los equipos de profesionales para la implementación de las iniciativas de industria más robotizada y tecnológica? Los equipos son multidisciplinarios, están integrados por personas de todas las áreas de la empresa. Estos equipos trabajan de forma integrada con proveedores de tecnología para adoptar las mejores soluciones para cada caso y cada necesidad. Todos los procesos que pueden automatizarse agregan valor al trabajo diario de los operarios, ya que cuentan con tiempo para dedicarse a tareas más intelectuales donde el ser humano continúa generando valor agregado. Muy interesante Martín y muchas gracias. Definitivamente hay grandes avances en los procesos de fabricación de los vehículos y a la vez tenemos aún un largo camino por recorrer, en el que la tecnología y los equipos de profesionales se complementan permanentemente. Gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad de comunicarnos y de mostrar un poquito de todo lo que hacemos día a día. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Los invitamos a seguir el podcast Nissan On Air para escuchar nuevas entrevistas y diversos puntos de vista sobre los temas de actualidad. ¿Qué deben hacer? Tocar el botón seguir, activar la campana y de esta manera recibirán notificaciones sobre nuevos episodios. Soy Maxi Palma y te invito al próximo episodio de Nissan On Air donde hablaremos sobre los consumidores y las nuevas tendencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!